El CASA C-101 Aviojet es un avión de reacción monomotor de entrenamiento avanzado de ataque ligero fabricado por la compañía española Construcciones Aeronáuticas S.A. Fue diseñado en colaboración con Northrop y MBB. La vida útil de este avión terminó en el 2020-2021. El Ministerio de Defensa convocó un concurso público para la compra de un avión de entrenamiento integrado para la Academia General del Aire en San Javier, Murcia. Ese concurso empezó en el 2020 y finalizó el 31 de diciembre del 2022, donde fueron sustituidos por el avión de entrenamiento Pilatus PC-21. Pero el Ejército del Aire aún tiene un avión de entrenamiento pendiente por reemplazar. Y sí, estamos hablando del F-5M Freedom Fighter, el avión de entrenamiento de la Escuela de Instrucción de Caza y Ataque de Talavera la Real en el A-23. Durante el pasado mes de marzo, el Ministerio de Defensa ha aprobado una inversión de 25 millones de euros entre el 2023 y 2024 para garantizar su funcionamiento hasta el año 2028. Es decir, el F-5 tendrá vida útil hasta el 2028. Será entonces cuando, según las previsiones de Defensa, debería ser sustituido. Lo cierto es que aún no hay nada oficial sobre el relevo del F-5. Pero lo que sí se sabe es que Defensa quiere tomar una decisión antes del 2024. Y para ello sigue valorando las opciones. Por un lado, el M346 italiano de Leonardo, así como el T-50 de la coreana Kai. Aunque en este video nos interesa conocer más acerca del Armaki M346 de Leonardo. Así conoceremos más un poco sobre esta opción para el reemplazo de los F-5M. Y en el siguiente video conoceremos al Kai T-50. Así que basta ya de charla y vamos a conocer a esta aeronave. El Armaki M346 es un avión de combate a reacción dotado de alta tecnología para entrenar pilotos de nueva generación. Este avión ofrece un manejo similar al de los aviones de combate de próxima generación como el Eurofighter Typhoon o el F-35 Lightning. Lo que convierte al Armaki M346 en un moderno instrumento de enseñanza militar. Fabricado por la compañía italiana Leonardo, su despliegue tecnológico es muy amplio. El M346 cuenta con dos motores y asientos en tándem. Tiene un sistema de control de vuelo fly-by-wire de cuatro canales. Sistemas principales redundantes. Aviónica de última generación con la última interfaz hombre-máquina con pantallas multifunción. Pantallas head-up, display y controles hands throttle and stick Js. También con características de seguridad en vuelo como el sistema de recuperación de actitud activado por piloto. Hay que decir que la capacidad de este avión para brindar un entrenamiento óptimo es inigualable. Ya que cuenta con un sistema de entrenamiento táctico integrado y permite que el M346 emule sensores, armas, fuerzas generadas por computador a bordo. Además de permitir a los pilotos interactuar en tiempo real con un escenario táctico virtual. Este avión también cuenta con una pantalla integrada montada en el casco HMD. Que permite que la cabina sea totalmente compatible con gafas de visión nocturna. Como te mencioné anteriormente, la amplia envolvente de vuelo, la alta relación y empuje peso y la maniobrabilidad inigualable. Permite que el M346 ofrezca un manejo similar al de los aviones de combate de próxima generación. Tales como el Eurofighter Typhoon o el F-35. Esto maximiza la eficacia de la enseñanza y permite que las horas de vuelo se descarguen desde aviones de primera línea mucho más costosos en las unidades de conversión operacional. El Armaki M346 tiene las alas altas y adelantadas. Cuenta también con los bordes de ataque extendidos, desde el ala principal hasta los costados de la cabina de mando. Esto le facilita los giros cerrados requeridos en maniobras de combate. Esto le permite realizar maniobras similares al caza de combate Logite Martin F-16 Fighting Falcon. Otro haz bajo la manga con el que cuenta el M346 es que puede programar en la computadora de la aeronave las características de vuelo de otros aviones de combate. Incluso limitar su capacidad de vuelo con el transporte simulado de armas y mayor carga de combustible. Sabemos que este avión además de ser un buen entrenador también es un avión de combate. Así que vamos a conocer su armamento. Este avión italiano puede optar por dos configuraciones diferentes de pod de cañón. Una de 12.7 milímetros y la otra de 20 milímetros. Puede optar por un kit de guiado J-DAN para bombas de caída libre. Kit de guiado láser para bombas de la serie Bay Wave 2. Kit de guiado láser Lizard 2 para bombas de caída libre. Kit de guiado GPS INS láser Lizard 4 para bombas de caída libre. Bombas guiadas GBU-39 Small Diameter Bomb. Además de misiles anti-tanque Brinkstone y misiles aire-aire de corto alcance IM-9L Tidewinder. Misiles aire-aire de corto alcance Iris-T y misiles aire-aire más allá del rango visual IM-120 AMRAP. Y por último bombas de caída libre convencional Mark 82 y Mark 83. Y ahora en cuanto a especificaciones técnicas. El Armaki M346 tiene una capacidad para dos tripulantes. Tiene un peso máximo al despegue de 9.500 kilogramos. Una velocidad máxima operativa de 1.066 kilómetros por hora. Y un alcance de 1.890 kilómetros. Su techo de vuelo es de 44.997 pies. Y su empuje normal es de 6.250 libras fuerza por moto. Esta nave me recuerda mucho al Textron Scorpion. Uno de los aviones que escogió El Salvador para reemplazo de sus Dragonfly. Y ya que veo que te interesa saber más sobre España, te dejo estos dos videos. Uno sobre el posible reemplazo del F-18 con F-35. Y otro sobre el servicio aéreo de rescate. No te los puedes perder. Y recuerda que en V1 Aeronautics vamos más allá del cielo.